Mañana comienzan los Juegos Paralímpicos de París 2024, evento que ustedes van a poder disfrutar por aquí, por Canal Capital. Serán 10 horas diarias de transmisión en vivo durante 12 días y comenzaremos este miércoles con la inauguración a partir de las 12.45 del día. A continuación les contamos todos los detalles. 19 atletas que hacen parte del equipo Bogotá están entre los 78 deportistas que estarán en las justas paralímpicas en París. Tenis en silla de ruedas para cycling, para powerlifting, para natación, para atletismo y fútbol para ciegos son los deportes en los que estarán los representantes capitalinos. Hemos entrenado bien, hemos hecho las cosas bien, entonces pues tenemos la confianza de que hemos hecho todo lo posible para poder hacer una muy buena representación del país. El trabajo de Colombia en estas justas es creciente. En Londres se consiguieron dos medallas, un número que se superó en Río, donde fueron 17. Sin embargo, Tokio marcó la mejor actuación con 24 preseas. Para este año se espera incrementar el número, una proyección que quedó clara en Santiago 2023. Santiago fue un termómetro bastante importante. Tuvimos un objetivo claro, que era poder competir de mano a mano con México. Superamos bastante a México y estuvimos en algunos días incluso por encima de Estados Unidos. Colombia se ha convertido en una potencia regional y protagonista mundial en deportes como la para natación, que le ha dado 21 medallas al país, y para atletismo con 20. En Paracycling las actuaciones han sido destacadas. Sin duda, las disciplinas más fuertes de la delegación. Se hacen muchos trabajos de intensidad, obviamente cada uno de los deportistas en el estilo dominante. Preparamos pequeños aspectos de salidas, vueltas, llegadas. Para esta edición Colombia estará en tres deportes nuevos, fútbol para ciegos, para tiro deportivo y para triatlón. Así que ya sabe, todas las competencias las puede disfrutar en Canal Capital todos los días, desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre, porque Capital está en el corazón paralímpico.